Novena por las almas benditas del purgatorio, día 5 Te suplicamos, Señor, que dignes aplicar nuestros sufragios y llevarlos pronto al cielo. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Redentor mío, por ser quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, con Jesús, José y María. Amén. Padre misericordioso, en unión con la Iglesia triunfante en el cielo, te suplico tengas piedad de las almas del purgatorio. Recuerda tu eterno amor por ellas y muéstrales los infinitos méritos de tu amado Hijo. Dígnate librarles de penas y dolores para que pronto gocen de paz y felicidad. Dios Padre Celestial, te doy gracias por el don de la perseverancia que has concedido a las almas de los fieles difuntos. Amable Salvador Jesucristo, eres el Rey de reyes en el país de la dicha. Te pido que por tu misericordia oigas mi oración y libres a las almas del purgatorio, en particular el alma de... Llévalas de la prisión de las tinieblas a la luz y libertad de los hijos de Dios en el reino de tu gloria. Amable Salvador, te doy gracias por haber redimido las pobres almas con tu preciosísima sangre, salvándolas de la muerte eterna. Dios Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de tu divino amor. Aviva mi fe y confianza. Acepta benignamente las oraciones que te ofrezco por las almas que sufren en el purgatorio. Quiero aplicar los méritos de esta devoción en favor de toda la iglesia sufriente y en especial por mis difuntos padres, hermanos, hermanas, bienhechores, parientes y amigos. Atiende mi plegaria para que podamos reunirnos en el reino de tu gloria. Dios Espíritu Santo, te doy gracias por todos los beneficios con que has santificado, fortalecido y aliviado a estas benditas almas y en especial por consolarlas en los actuales sufrimientos con la certeza de la felicidad eterna. Que pronto se unan contigo y oigan aquellas benditas palabras que las llaman al hogar del cielo. Vengan los bendecidos por mi Padre. Padre celestial, Padre amorosísimo, que para salvar las almas quisiste que tu hijo unigénito, haciéndose hombre, se sujetase a la vida más pobre y mortificada y derramase su sangre en la cruz por nuestro amor. ¿Cómo dejarías sufrir por largo tiempo en el purgatorio a unas almas que tanto costaron a Jesucristo y que son vuestras hijas amadísimas? ¿Cómo permitirías que fuese malograda sangre de tan gran valor? Compadécete pues de estas pobrecitas almas y líbralas de sus penas y tormentos. Compadécete también de la mía y líbrala de la esclavitud del vicio. Y si tu justicia pide satisfacción por las culpas cometidas, yo te ofrezco las obras buenas que haga en este novenario. Ah, de ningún valor son en verdad, pero las uno con los méritos infinitos de tu Hijo Divino, con los dolores de su Madre Santísima y con las virtudes heroicas de cuantos han existido en la tierra. Míranos a todos, vivos y difuntos, con ojos de compasión y haz que celebremos un día tus misericordias en el eterno descanso de la gloria. Amén. Oración por un miembro de la familia Oh buen Jesús, el dolor y sufrimiento de los demás conmovía siempre tu corazón. Mira con piedad las almas de mis queridos familiares del purgatorio. Oye mi clamor de compasión por ellos y haz que aquellos a quienes separaste de nuestros hogares y corazones disfruten pronto del descanso eterno en el hogar de tu amor en el cielo. Día 5 Señor mío Jesucristo, que a los regalados en esta vida, que no pagaron por su culpa y no tuvieron bastante caridad con el pobre, castigas en la otra con la penitencia que aquí no hicieron. Concédenos las virtudes de la mortificación y de la caridad y acepta misericordioso nuestra caridad y sufragios para que por ellos lleguen pronto a su descanso eterno. Consideración Otra de las grandes penas que afligen a aquellas benditas almas es el sufrir aquel fuego sin saber cuándo tendrán fin sus tormentos. Es verdad que tienen la certidumbre de verse un día libres de ellos. Pero la incertidumbre del tiempo en que se habrán de acabar les causa un gravísimo tormento. Oh Señor, qué desgracia tan grande sería la mía si me hubieses enviado al infierno, a esa cárcel de tormentos, teniendo la seguridad de no salir de ella jamás. Gracias te doy, perdóname, que quisiera antes morir que volver a ofenderte. Ten piedad de mí y de las benditas almas que en la tierra no han temido bastante las penas del purgatorio. Y tú, oh Madre de Dios y Madre mía, socórrelas con tu poder y abrevia el tiempo que las espera de la eterna posesión de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, en un momento de silencio, vamos a pedir a Cristo crucificado lo que deseamos conseguir por medio de esta novena para sufragio de las almas del purgatorio. oíd mortales piadosos y ayudarnos a descansar. que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Oh, vosotros caminantes, suspended, oíd, parad, bastará sólo el oírnos a mover vuestra piedad. Hoy pide nuestra aflicción que queráis cooperar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. No hay dolor, tormento, pena, martirio, cruz ni aflicción que lleguen a ser pintura de nuestra menor pasión. Sólo alivia nuestros males de tu amor esperar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Aquí estoy en purgatorio de fuego en cama tendido. Siendo mi mayor tormento la ausencia de un Dios querido, padezco sin merecer. Por mí no basta alcanzar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Hay de mí, hay Dios severo, hay llama voraz, activa, hay bien merecido fuego, hay conciencia siempre viva, hay justicia que nos cesa, hay cuando se ha de acabar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Hay culpa lo que me cuestas. No imaginé tu fiereza, pues con tal tormento pago lo que juzgué ligereza. Cielos, piedad, basta cielos, cuando el día ha de llegar, que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Todo lo que aquí padezco es justo, santo y debido, pues no se purga con menos haber a un Dios ofendido. Ay, que puede no ofenderle, ay, que no hay más que esperar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Padres, hermanos, amigos, ¿dónde está la caridad? ¿Favorecéis a un extraño y para mí no hay piedad? Ea, venga una limosna, siquiera sea el rogar, que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Hijo ingrato, que paseas tan ricamente vestido y a costa de mis sudores descansas en tanto olvido. Mira a tu padre quemando y lo puedes remediar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Quizá en ti sería arbitrario, no obligación de justicia, pues no cumples testamento. Aquí estoy por tu malicia. Abre los ojos, despierta, paga, haciendo acelerar, que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Hermanos en Jesucristo, los que oís estos suspiros, si queréis, si queréis, podéis sacarnos de estos lóbregos retiros. A la Virgen y a los santos, pedidles, quieran mediar, que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. De Getsemaní en el huerto, sangre sudó el Redentor, contemplando de estas penas el gran tormento y rigor. Al Padre Eterno se ofrece, no cesando allí de orar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. En vista de tal piedad, no te olvides, oh mortal, de este tío camposanto, cementerio de hospital. Sigue, pues, la cofradía que tierna te instala a aclamar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Atiende y mira, cristiano, aquí en este cementerio, tal vez tus padres y deudos esperan de ti el remedio. Sufragios y sacrificios te suplican sin cesar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Fieles cristianos, amigos, dad crédito a estos lamentos. Obrad bien, fuera culpas, para huir de estos tormentos. Socorro, piedad, alivio, concluimos con gritar. Oíd mortales, piadosos, y ayudadnos a alcanzar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesucristo, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo entero, por las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Oración Recibe, Señor Dios mío, cuantos sacrificios te ha ofrecido y ofrece hoy por todo el mundo tu santa esposa, la Santa Iglesia, y te suplico los apliques al alivio y descanso de las afligidas almas por quienes hago esta novena. Por los acervos dolores de tu Madre Santísima en el día de tu dolorosa pasión, dale, Señor Refrigerio. Convierte a los pecadores, salva a los agonizantes, y a mí, concédeme la santificación en mi estado, y la gracia particular que te pido, si es de tu beneplácito. Amén. Oración final Oh Dios, nuestro Creador y Redentor, con tu poder, Cristo conquistó la muerte y volvió a ti glorioso. Que todos tus hijos, que nos han precedido en la fe, especialmente, participen de su victoria, y disfruten para siempre de la visión de tu gloria, donde Cristo vive y reina contigo y el Espíritu Santo Dios. por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz, así sea. María, Madre de Dios, y Madre de Misericordia, ruega por nosotros, y por todos los que han muerto en el regazo del Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Novena por las almas benditas del purgatorio. Día 5 Amén. 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 Gracias.